Noti Vida Detalles del Encuentro Nacional de Pastoral Número 40 en la Casa de Evangelización Juan Pablo II Arrestan al ladrón que intentó robar en la residencia de Monseñor Castro Compartimos los detalles La Iglesia en el Mundo, conoceremos una iniciativa a favor de los migrantes en Colombia Y en Arte en la Iglesia, estreno de Robert Blas y otros eventos Esto es Noti Vida, conectando la vida de la Iglesia Bienvenidos a una nueva emisión de Noti Vida por gracia y para gloria de Dios Una servidora Marina Lorenzo junto a mí, mi compañera Patricia Palacio Un placer para mí estar con ustedes en esta nueva emisión de Noti Vida Desde aquí, un abrazo para nuestra compañera Raiza que hoy no ha podido acompañarnos Seguro que sí, vamos de inmediato con las informaciones Y compartimos que la Hermandad de Maús celebró su séptimo encuentro nacional en la diócesis de Mao Montecristi Con la presencia de autoridades de la Iglesia Católica en nuestro país Además de cientos de feligreses pertenecientes a todo el país Que abarrotaron las instalaciones de la Universidad Autónoma de Mao En un encuentro de formación y fraternidad Monseñor Francisco Soria, que se encontraba dando apoyo a Emmaús Opinó acerca de esta convocatoria Veamos El encuentro va a motivar y a cambiar muchas vidas Así como el retiro de Emmaús ha cambiado muchas vidas Pues mantenerse en la hermandad con mucho amor, con mucha alegría y con compromiso Eso va a cambiar muchas vidas Se siente el dinamismo de la Iglesia con este movimiento Se siente el dinamismo de las parroquias Y ahí estaban las palabras de Monseñor Francisco Soria Exhortación a la misión del movimiento Emmaús Que como sabemos fue fundado en Francia por el sacerdote Abbé Pierre En el año 1947, el objetivo de este movimiento es actuar Para que cada ser humano, cada sociedad, cada nación Pueda vivir, afirmarse y realizarse en el intercambio y el compartir de la fe Y en otro orden, los obispos de la República Dominicana Realizaron el 40º Encuentro Nacional de Pastoral Con la participación de 250 agentes de pastoral de las 12 diócesis del país Entre los que se encontraban sacerdotes de diáconos consagrados y laicos El objetivo del encuentro realizado en la Escuela de Evangelización Juan Pablo II Ha sido evaluar las acciones pastorales del año en curso Planificar los trabajos del 2023 Cuyo eje central será la promoción del valor de la honestidad Y establecer el itinerario nacional de evangelización Acorde al Plan Nacional de Pastoral Los prelados han recordado que la corrupción, por ejemplo Es un tema que tiene mucho que ver con la falta de una educación en los niños Jóvenes y adultos que priorice el valor de la honestidad Por consiguiente, es urgente crear la cultura de la transparencia Haciendo de la honestidad de nuestro estandarte en los centros educativos Y en la vida política al servicio del bien común Enhorabuena por esta iniciativa, oramos por sus frutos y damos gracias a Dios Continuamos ahora con las palabras del reverendo padre Kennedy Rodríguez Director de Multimedios Vida Quien, como siempre, trae una oportuna reflexión Adelante Saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas Amigos y amigas en el Señor Los accidentes de tránsito y la responsabilidad al volante Es el editorial que quiero compartir con todos ustedes Y es que los accidentes de tránsito se han vuelto común en nuestro país De una forma alarmante y preocupante Pues la cifra de personas que pierden la vida a través de los mismos Es cada vez más alta Según la estadística dada a conocer por la Organización Mundial de la Salud En los diferentes medios de comunicación La República Dominicana encabeza la lista de países Con mayor tasa de mortalidad por accidente de tránsito en el año Lo cual es un llamado a la prudencia Y es un llamado también a la responsabilidad cuando tiene el volante La alta velocidad del consumo de alcohol El irrespeto a las señales de tránsito Las acciones imprudentes mientras se conduce Son algunas de las causas que más accidentes producen en nuestro país Queremos hacer un llamado a la conciencia Pues es lamentable abrir las redes sociales Prender la televisión o escuchar la radio Que otra vida se perdió Que otra persona está herida o simplemente Que hubo pérdida materiales por el hecho de que sucedió otro accidente de tránsito Recuerda que si se puede evitar no es un accidente Disminuir la cifra es responsabilidad de todo Para que nadie pierda la vida en las carreteras Ni en ningún lugar Muchísimas gracias Ahí escuchábamos al padre Kennedy Rodríguez Haciendo una oportuna reflexión sobre la importancia de la prudencia Al momento de conducir es en este espacio Marina Pues donde se llevan vidas Donde debemos cuidar a las otras personas Nuestro bien cuidado y nuestro buen manejo Puede evitar muchas situaciones Así que mucha prudencia Seguro y tomando en cuenta los hechos recientes Patricia Vinculados al tránsito terrestre Hechos recientes y lamentables Así es O sea que las palabras del padre están bastante contextualizadas Con esto nos toca ir al corte comercial Patricia Claro que si Permanezcan en sintonía Regresamos en breve con más informaciones Gracias por mantener la sintonía en Noti Vida Y ya seguro que nos han visto Patricia Que hoy estamos a dúo No solamente por la chaqueta Sino también con este mensaje Que anuncia el telemaratón de Televida Canal 41 Y antes de compartir detalles sobre eso que está tan próximo Pasamos a nuestra sección acostumbrada Conexión interior Que como siempre es con nuestra compañera Patricia Palacio Nos vamos hacia el este Ya que la policía nacional informó este miércoles Una persona intentó robar En la residencia del obispo de la diócesis Nuestra señora de la Alta Gracia Monseñor Jesús Castro Marte De acuerdo con el informe El supuesto antisocial fue sorprendido En flagrante delito Cuando intentaba sustraer objetos De la casa de Monseñor Marte Se trata de Joel Rodríguez Un joven que en el momento de su detención No portaba cédula de identidad El acosado reside en la calle principal Del sector San Pedro del municipio de Nigüey La entidad indica que Rodríguez También tiene otra denuncia no especificada Interpuesta por el militar Juan Pablo Reyes Que reside en el barrio San José del municipio El hecho ocurrió el pasado 3 de octubre Mientras la víctima se encontraba próximo a la emisora La voz de la luz Increíble Marina Ya nadie se salva de la delincuencia Ahí vemos como Estábamos hablando hace un momentito De la prudencia Al momento de conducir Y también al inicio del programa Hablábamos sobre la importancia De promover la honestidad Que comienza en casa Y que de llevarse como bandera en la vida Se evitarían estos delitos De estar robando cosas en casos ajenas Sí, confiamos en que las autoridades Tomen las medidas del lugar Que se haga justicia Y que este joven, este caballero Pues también cambie Cambie su pensar, su proceder Y que sirva ese hecho Que se ha visibilizado públicamente Para corregir la conducta Así es Marina Y de nuestras diócesis en República Dominicana Y conocemos noticias de la Iglesia en el mundo Que llega cada cierto tiempo Para lograr visibilizar Grandes proyectos de nuestra Iglesia Católica A nivel mundial Y que hoy queremos traerles De manera particular Pues un reportaje Del proyecto Global Solidarity Específicamente en Colombia Ellos ayudan a que las congregaciones religiosas Coordinen de modo más eficiente Su servicio, la labor pastoral que realizan Y que actúen en conjunto A gran escala Para responder mejor A las necesidades de las comunidades Y específicamente La iniciativa sobre la cual compartimos Está dirigida a personas migrantes Que llegan a ese país Conocemos más en el siguiente audiovisual Yo no pensaba salir de mi país Siempre me imaginé Terminar la carrera Tener un mejor futuro Darles esa posibilidad Estabilidad a mis hijos El empleo estaba duro Y todo estaba por las nubes El alimento y todo Y fuimos forzados Mi familia y yo A dejar A dejar el país Desde 2017 Se aceleró el éxodo De venezolanos Que se vieron urgidos A abandonar sus hogares Dado el deterioro político Económico y social De su nación Y que trajo Una de las más grandes Crisis humanitarias En Sudamérica Vienen familias Con desnutrición Algunos Niños Específicamente Vienen con muchos duelos Con muchos traumas Con muchos vacíos Con un incentivo De la vida Es decir Sin esperanza Muchas veces En el centro De mediaciones De la congregación Scalabriñana De Cúcuta Han pasado Millares de personas Que sufren Al constatar Que pese a haber salido De Venezuela Todo pareciera ser Cada vez más complicado Es difícil uno Conseguir un empleo Digno Y más esta situación De que tengo Una mano dañada Muchas personas No me dan empleo Toca es uno Lo que pueda conseguir En la calle Pero en esta ciudad De frontera También pueden dar cuenta Del impacto positivo Que tienen los proyectos Gestionados por diversas Organizaciones De la iglesia católica Este colegio De los religiosos Calabriñanos Se emplaza en uno De los sectores Más frágiles De Cúcuta Aquí uno De cada cuatro Alumnos Proviene de Venezuela Y gracias al trabajo De la comunidad Escolar La integración De los migrantes Y sus familias Se hace cada vez Más posible Y a los calabriñanos También pertenece Este centro De formación En que decenas De personas Reciben capacitación En corte Y confección Además de tratamientos De estética Como manicure Pedicure Y masajes Al lado de Cúcuta En Villa del Rosario Otro centro De acogida Y formación Acaba de iniciar Sus funciones Para recibir migrantes Aquí se les invita A permanecer Al menos tres meses Para recibir Una formación Certificada Y para catalizar El acceso al trabajo Y responder más eficientemente A las necesidades De los migrantes Se ha creado En Colombia Un hub Para la innovación social Es una red Colaborativa Entre congregaciones Religiosas Que a su vez Serán ayudadas A conectarse Con el sector privado Así los migrantes Podrán insertarse Con mayor facilidad En el mercado laboral Se trata de un proyecto Impulsado y financiado Por el Global Solidarity Fund El nociolo Es lo de crear Un nuevo sistema Soluciones innovativas Que metan insieme La competencia La capacidad Y la fiducia Que los migrantes Hacen en las congregaciones religiosas Con la innovación La capacidad De crear trabajo Y de crear mercado De las empresas Bogotá Capital de Colombia Dista unos 540 kilómetros De Cúcuta Y es uno de los principales Destinos Que eligen Los migrantes Venezolanos Para probar suerte Ante la dificultad Para regularizar Sus documentos De residencia Y la precariedad Del mercado laboral La prostitución Parece para muchas jóvenes Una salida fácil Pero para ayudarlas A escapar de esta trampa Diversas comunidades Femeninas Como las religiosas Adoratrices Y las hermanas De la divina voluntad Entregan sus vidas Por la promoción Integral De las mujeres Eso implica Apoyo psicológico Social Formación para el trabajo Y contacto Con quienes Pueden darles empleo Una empresa Nos ayuda Para dar la empleabilidad Para que las mujeres Puedan salir De donde están Que abran otros caminos Otras nuevas vidas Otras experiencias En el barrio Kennedy La comunidad femenina De religiosas Escalabriñanas Administra y anima Este centro de acogida Y formación de migrantes Fundado por La arquidiócesis De Bogotá Soy venezolana Estoy acá Porque realicé El curso De manicure Y pedicure Es algo que Que me queda De experiencia Para seguir adelante Parte de los 400.000 Venezolanos Residentes En Bogotá Se ha establecido En el barrio De Santa Fe Donde religiosos Calabriñanos Ofrecen alojamiento Y capacitación Laboral Pero no siempre Es fácil Abrirse un camino Cuando la situación Migratoria No está en regla Y peor aún Si no tienen Una formación Certificada Sin embargo Todo se vuelve Más eficiente Cuando las organizaciones Suman esfuerzos Y eso es lo que Busca el proyecto Del Hub Para la innovación Social Impulsado por El Global Solidarity Fund De lo personal Siempre he sido muy creyente Siempre digo Que las cosas Pasan por algo Si Dios me permitió Llegar hasta aquí Por alguna razón Cuando siento que caigo Como que vuelvo a subir Entonces me animo Y entonces tengo A mis hijos Que son mi motivo Que hermoso Conocer tantas historias De personas Que se ven Auxiliadas Por nuestra iglesia En situaciones De vulnerabilidad Enhorabuena Por tanta misericordia Para con nuestros Hermanos De Colombia Ahí está Y Patricia Muy especial El día de hoy Cambiando de tema Y a propósito De esta fecha Y tan significativa Para nuestra iglesia Católica Y es que un día Como hoy 11 de octubre Pero del año 1962 El Papa Juan XXIII Inauguró El Concilio Vaticano II Con la participación De cerca de 3.000 personas Una convocatoria A la que fueron pues Llamados No solamente católicos Sino representantes De otras denominaciones Cristianas Y demás Y del cual sabemos Surgieron En este contexto Fundamental Para nuestra iglesia Cuatro constituciones Nueve decretos Y tres declaraciones Muy importantes Y el día de hoy También celebramos La fiesta De San Juan XXIII Un Papa Muy querido Y conocido Históricamente Como el Papa Bueno Así es Unos frutos Que aún Al día de hoy Continúan Transformando Nuestra iglesia Y con este dato Histórico Pasamos de inmediato Con el segmento Contacto Vaticano Y el Papa Francisco En su homilía En la misa De la canonización De los nuevos santos Juan Bautista Escalabrini Y Artemides Sati Habló de la necesidad De caminar juntos De ser honestos Con nosotros mismos Ya que todos Tenemos el corazón enfermo Todos Afirmó el Papa Francisco Estamos necesitados De misericordia Temides Sati Habló de la necesidad De caminar juntos Ser sinodales Ser honestos Con nosotros mismos Todos Tenemos el corazón enfermo Todos Necesitamos De la misericordia Del Padre También habló A los presentes De la importancia De agradecer a Dios Por los dones Que nos da Todos los días No olvidarnos De cultivar Una relación viva Con él No dar todo por sentado Así es Sobre todo Continuar Promoviendo Los actos De misericordia Entre nuestras Comunidades Y nuestras Familias Y desde el Vaticano Nos movemos Para conocer Cuáles son Las novedades En el arte De nuestra iglesia Católica En República Dominicana Pasamos Con nuestra compañera Carolina Escarramán Bienvenidos Al segmento De arte En la iglesia Y de una vez Arrancamos Con las buenas Del arte Este fin de semana Se estuvo llevando A cabo La jornada Misionera Diosesana De Cotuí Ahí pudimos ver Un despliegue De nuestros artistas Católicos Pues alabando Y sirviendo al Señor En esta actividad Pudimos ver A Renovado DC Propiedad de Cristo Militantes del Señor Alba Pantaleón Que también estuvo Por ahí cerquita Con una noche blanca De oración Que alegría Al ver a todos Estos hermanos sirviendo Y también ver al pueblo De Dios Disfrutando De este mensaje Y de esta música Para nuestro Señor Y en otras noticias De arte En la iglesia Nuestro hermano Robert Blas Lanzó Su nuevo sencillo Titulado Eterna Adoración Una canción Que nos invita A adorar al Señor A los pies del Santísimo Así que les invito A que vayan Y la escuchen En todas las plataformas Digitales Y nos dejen En los comentarios ¿Qué tal les pareció Esta canción? Postrado en tu presencia Te doy mi corazón Mi humilde alabanza La honra y el honor Te entrego mi Dios vivo Mi canto y mi oración Y este fin de semana 15 y 16 de octubre Estaremos celebrando Nuestro telemaratón Televida Juntos llegamos Más lejos Así que quiero invitarte Que a partir de las 9 de la mañana Sintonices Televida Y también puedes hacer Tus aportes A través de nuestras Cuentas bancarias O también venir A nuestro canal Y traer tu donación En vivo Así que ya ustedes saben 15 y 16 de octubre Los esperamos En nuestro telemaratón Televida Juntos llegamos Más lejos Es todo por hoy En las buenas del arte En la iglesia Seguimos con el contenido De Noti Vida Muchas gracias Carolina Como siempre Novedades En el acontecer del arte En nuestra iglesia Y ya lo dijo Carolina Patricia Estamos en conteo regresivo Para el telemaratón De Televida Y así estamos nosotros Señores Claro que sí Que casi que nos dice El productor Chaquetas afuera Porque ahora vamos A promo del maratón Claro que sí Mi querida hermana Sobre todo motivar A todos ustedes Que se unan Que lo promuevan En sus comunidades En sus familias Porque juntos Llegamos más lejos Y con este lema Vamos a escuchar Y ver cuál es La promoción oficial Del telemaratón Únete de nuevo A nosotros En el gran telemaratón Televida El evento televisivo Que une a las familias En un mismo objetivo Donar para seguir evangelizando Y que nuestra programación Llegue a nivel nacional E internacional Ahora con mejor imagen Y mejor contenido En HD Este año Vamos por más Por esto te invitamos A que sintonices Nuestro contenido Este sábado 15 Y domingo 16 de octubre A partir de las 9 de la mañana Por Televida Canal 41 Nuestro canal de YouTube Y nuestras redes sociales Telemaratón Televida Juntos Llegamos más lejos Llegamos más lejos 15 y 16 Desde las 9 de la mañana Este próximo fin de semana Pues nosotros estaremos En este telemaratón Porque vimos la promo Marina El objetivo es llegar A todo el país Y que ningún hogar Se quede sin recibir El buen contenido De evangelización De los buenos valores Que lleva Televida Que es el canal católico De la familia Y decir Patricia Que este momento También es ocasión Para dar gracias Dar gracias A todos los hermanos A toda la gente buena Que contribuye Al sostenimiento De estos medios Y evidencia de eso Es que en el pasado Telemaratón Hoy podemos ver Los frutos De toda la gente Que apoyó En esa ocasión Y la meta este año Son 10 millones de pesos Que como bien reseñabas Van a ser destinados Para toda la infraestructura Para invertir En lo que tiene que ver Con que la señal De Televida Llegue más lejos Llegue a más personas Y eso significa Que más almas Van a recibir Lo que aquí A nivel de evangelización Se produce Por gracia de Dios Para encontrarse con él Porque ese es el objetivo Ese es el objetivo Así que ya lo saben No hay motivo Para estar quejándose No que sí ¿Cuál es el contenido De la música? ¿Qué es lo que están Recibiendo los jóvenes? ¿Qué es lo que pasa con...? No, no, no Tenemos la oportunidad De apoyar De unirnos A las buenas causas Como es que el canal Televida Llegue a todas las familias Así que repito Sábado 15 Y domingo 16 de octubre Unirse a este telemaratón Apoyar Compartir Y por supuesto Donar Así que Estaremos aquí Esperando sus llamadas Y sus aportes Que nos acompañen No solamente Con el apoyo económico Que sabemos Que es muy importante Que es vital En el telemaratón Ya ustedes Tendrán a su disposición Durante esa jornada Las vías Para donar Sino también Con sus oraciones Para que Lo que para ese día Se está preparando El equipo humano Que está En toda la producción Coordinando la logística Mucha gente Señores Todo eso Que se está disponiendo Sea conforme A la voluntad De Dios Y que no solo Sean impactados Los que habitualmente Sintonizan Televida Sino que otras personas Que ese día Se topen con la programación O porque usted Que está en casa Sea instrumento Y le diga Mira este canal Que regularmente Sintonizo Tiene esta jornada Date la oportunidad No solo de apoyar La causa Sino señores Dios Obra de maneras misteriosas Y muy creativas Así que ustedes Son aliados nuestros Para esta jornada Maravillosa Del quince Y el dieciséis De octubre Porque juntos Llegamos más lejos Hasta aquí Nuestra jornada De Noti Vida Bendiciones abundantes Nos encontramos El fin de semana Marina Seguro que sí El sábado Y el domingo No, no será El próximo martes Sábado Y domingo Seguro Yo estoy aquí Un poquito bailando No sé si la gente En su casa Está escuchando Pero es que tenemos De fondo la música La canción oficial Del Tene Maratón Señores Y con eso nos vamos Seguro que sí Y Dios les bendiga Llegamos más lejos Apoyadón empieza Que ya se armó la fiesta Apoyadón Apoyadón Únete con nosotros A este maratón Son dos deje Fuente de gracia Apoyadón empieza Que ya se armó la fiesta Y ya se armó la fiesta